Es que todo el proceso de formación sean buenos médicos. Traumatología es una parte de la medicina, es una especialidad de la medicina que trata directamente las lesiones traumáticas o enfermedades del aparato de un pulo de teléfono. Vamos a hablar de lo que es el capítulo. Gracias, doctor. Siempre ustedes, quizás cuando tengan la oportunidad de visitar hospitales, y no solamente en el país, van a encontrar que el servicio departamento de traumatología en algunos países está como servicio de ondropedia y en otros servicios de traumatología o departamento de traumatología. Ya hace muchos años decidimos que el capítulo sea denominado como Ortopedia y Traumatología. Siga, doctor. La Ortopedia y la Traumatología es la ciencia que estudia las lesiones y las enfermedades del aparato locomotor. Considérese aparato locomotor columna vertebral, pelvis y extremidades. Siga, doctor. Siga, doctor. Traumatología como concepto estudia las lesiones del aparato locomotor causados por una energía traumática. Es decir, tiene que existir la causante de una energía traumática o un traumatismo previo para producir la lesión o la enfermedad. Siga, doctor. La ortopedia estudia las enfermedades y lesiones del aparato locomotor, siempre y cuando no existe el antecedente traumático previo por la cual el paciente acude a una atención. Pasamos a un diagnóstico clínico en traumatología como cualquier especialidad de la medicina requiere un análisis, un análisis profundo, llámese pues una historia clínica previa. Y como historia clínica previa tendríamos que recordar que las historias clínicas tienen ya una estructura y traumatología también tienen una estructura en la historia clínica traumatológica. Hola, hola. Ahí está mucho mejor. Acá traté de demostrar esta imagen que se ve algo tan simple y que esa no es la traumatología, no es la forma como enfocar una lesión. Y sucede con mucha frecuencia que en algunos servicios lo primero que hace el médico es dame la radiografía, esto es una fractura, hay que tratar así y hay que hacer esto. Yo creo que todo paciente requiere una evaluación previa, la aplicación de una historia clínica traumatológica para luego evaluar las imágenes radiográficas o exámenes auxiliares y determinar un diagnóstico preciso. Importante el diagnóstico preciso porque después del diagnóstico tenemos que plantear el tratamiento preciso. En este caso significa la simpleza como un médico en un caso clínico, lo cual no creo que sea acorde como debe de manejarse los diagnósticos clínicos. Pase, doctora. Historia clínica traumatológica, como cualquier historia clínica en el segmento médico, es un documento de registro de carácter médico legal. Antiguamente solamente considerábamos la historia clínica como un documento de registro, registramos todo de acuerdo a la historia clínica, pero ahora tiene ya otra facultad de tener mucho valor en el aspecto legal. Porque tiene valor en el aspecto legal, de acuerdo a los derechos humanos que le asiste a cualquier persona, la persona que sienta que no fue bien atendido, tanto en la evaluación como en el diagnóstico como en el tratamiento, tiene la facultad de desarrollar un proceso legal en contra de esa atención. Y en este caso los miembros del Poder Judicial inmediatamente piden la historia clínica. Entonces las historias clínicas hay que registrar bien porque también tiene otro tipo de orientación como en este caso. No solamente es médico, sino también tiene una orientación legal. La historia clínica tiene característica propia como cualquier historia clínica, tiene que ser completo. Completo no significa llenar 10 hojas, podemos ser completos en alguna línea, solamente aplicamos unas líneas, ya estamos describiendo mucho para el caso clínico. Tiene que ser legible aquellos médicos, aquellos alumnos que tratan de escribir, para ellos mismos creo que no es conveniente. Cuando uno registra una historia clínica lo tiene que hacer con el sentido de que quien lee lo tiene que tener, no solamente la persona quien escribe. Tiene que ser veraz, veraz significa hablar y registrar lo que el paciente le escribe, lo que el paciente relata. Tiene que tener un orden, tiene que ser confeccionado en forma respetuosa. Vean a un paciente, no solamente a una persona que necesita la atención, sino como un aliado. Para nosotros, porque la colaboración del paciente va a ser importante para que el médico llegue a un buen diagnóstico. Entonces, si lo hacemos en forma respetuosa, tengan la seguridad que vamos a obtener toda la información que nosotros deseamos para esos fines. Aparte, una historia clínica tiene que ser confidencial. Que significa confidencial, solamente tiene que tener para un valor médico. Es decir, la historia clínica de un paciente lo podemos discutir y promover a través de un grupo de médicos tratando de buscar un mejor diagnóstico. En todo caso, lo podemos discutir con ustedes, pero la finalidad es buscar un diagnóstico adecuado que beneficie al paciente. No podemos estar divulgando sin consentimiento características propias del paciente, ni su enfermedad, porque eso ya constituye un delito. Siempre y cuando que lo hagamos con fines didácticos, académicos, o fines que beneficien a la salud del paciente, creo que estamos permitidos para hacer eso. Yo pongo acá la historia clínica como un elemento confidencial. Ya todos sabemos cuáles son los puntos de una historia clínica. En este caso, la historia clínica traumatológica tiene un segmento que corresponde a la amnesis, al examen físico, al diagnóstico clínico, al diagnóstico radiológico para poder obtener un buen tratamiento y que el pronóstico sea de satisfacción, no solamente para nosotros, sino fundamentalmente el paciente. Historia clínica interrogatorio se enfoca claramente acerca de la enfermedad actual y los antecedentes. La enfermedad actual, ¿por qué viene usted? ¿Qué pasó con usted? Enterarnos cuál es el motivo de la tensión y si existe la correlación de alguna enfermedad que tenga relación histórica, familiar o de alguna forma, buscar si existen esos tipos de antecedentes, ya sean personales o familiares. Enseñología, la ciencia, estudia síntomas y signos de la enfermedad. En traumatología existen una serie de tríadas traumatológicas que posteriormente queremos mencionar. Tríadas sintomáticas, la más típica es la tríada de dolor, deformación, discusión, cuando tratamos de evaluar una articulación. Dolor, sensación subjetiva, desagradable, es casi difícil encontrar un dolor que tenga una sensación agradable, ¿no? Pero desagradable, fundamentalmente, deformación, alteración de la forma. Diferenciar cuando hay un aumento de volumen y cuando hay una deformación o alteración de la forma. La disfunción, si es que la lesión está afectando la función de la zona o de la articulación. Bueno, bueno. Anamnesis, nuevamente, motivo de la consulta. Razón por la que acude el paciente a la tensión mera. Y puede existir, fundamentalmente, dolor, ya sea en extremidad o una articulación. Y este dolor puede producir limitación funcional, deformación y en algunos casos claudicación. ¿Qué tiene por claudicación? ¿Alguien de ustedes me define el concepto de claudicación? ¿Alguien voluntariamente? El agotamiento de un postulado. ¿Acortamiento de...? Agotamiento. El agotamiento. 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 Dificultad, en este caso, de la funcionalidad, dificultad en la marcha, dificultad en el movimiento. ¿Ya? La omigación. Pasemos, doctor. Nuevamente, en el mecanismo del trauma como parte de la anamnesis, pueden existir mecanismos que sean directos, como también existen mecanismos indirectos. Ejemplo de mecanismo directo, cuando el objetivo, el agente causante, impacta directamente donde produce la lesión. Mecanismo indirecto, cuando a través de otra zona, otro segmento, produce una lesión que está por fuera del impacto. Mecanismo indirecto. Anamnesis, molestia principal, localización, cuánto tiempo ocurrió el accidente, cuánto tiempo comienza el dolor. En el estado actual, a pesar de haber evaluado la historia de la lesión, es bueno evaluar cuál es su situación actual, cómo está el dolor hoy día en relación a cinco días cuando inició. ¿El dolor aumentó o el dolor ha disminuido? Para eso, hay una serie de scores y uno de los scores más sencillos es. Si usted cuando inició el dolor estaba en diez, actualmente, ¿cuánto es su dolor? Cuando les dicen, pues, que ha disminuido, ellos dirán, pues, está en seis, está en cuatro. Y evaluar cuál fue la motivación para la disminución del dolor y para tener una idea clara frente a qué situación estamos, ¿no? Incluso, hay pacientes que han tenido ya, han recibido tratamiento previo y es importante conocer cuál ha sido la respuesta al tratamiento que recibió. Pasemos. Síntomas, molestias o sensaciones subjetivas de la enfermedad. Aquí hay una imagen de un dolor, pero síntomas también es un ardor, un hormigueo, muy frecuente escuchar. Siento dolor tipo hormigueo en el brazo, que me comienza en la zona cervical y me llega hasta la palma de la mano. Indudablemente ya nosotros tenemos que conocer a qué corresponde el dolor. En este caso, dolor neuropático. A qué lugar de la mano se va, se va hacia los dos últimos dedos, a partir del cuarto, quinto dedo. Ya podemos saber qué nervio está siendo afectado y en qué localización, ¿no es cierto? Ya hablamos ya de una lesión neuropática del nervio oculta, les estoy presentando un ejemplo. Impotencia funcional, como en este caso, que el paciente tiene dificultad en movimiento. El hecho de realizar movimiento le va a generar más dolor, ¿no? Pero ya la lesión que él presenta en el hombro no le impide realizar, le impide realizar movimientos en esa articulación. Algunos pacientes, sobre todo, cuando se tratan de lesiones articulares, mencionan, tengo la sensación de inestabilidad. Siento que al mover el brazo se me sale o al caminar la rodilla se me va hacia un lado. Ya hay otra información para poder nosotros determinar qué elementos están afectando a los estabilizadores de esa articulación. Pasemos a acá. Síntomas, dolor. Nuevamente, dolor para que vean la gran variedad de dolor que puede existir y que tenemos que conocer para hacer una unidad clínica. Desde el punto de vista, el dolor de su evolución pueden ser agudos o pueden ser crónicos. El dolor en relación al tiempo de agudo o crónico es mensurable. Para algunos casos se consideran dos semanas. Dentro de las dos primeras semanas agudos, después de las dos semanas ya es un dolor crónico. La localización del dolor puede ser superficial, profundo o en todo caso puede ser difuso. Si estamos hablando de un traumatismo del hombro, el dolor superficial ya nos hace pensar que pudieran estar afectados los estabilizadores extrínsecos. En este caso, una lesión que afecta al tectoides. Pero si el dolor lo siente el paciente profundamente y asociado a movimientos, ya podemos pensar que está afectado la inserción del manguito rodador o el subescapulado. Miren cómo voy determinando la localización y el segmento afectado desde la localización del dolor. Intensidad, el dolor puede ser leve, moderado o severo. En algunos casos, cuando se registra dolor, se registra dolor una cruz, dolor dos cruces, dolor tres cruces. Cuando hay dolor expresado por más de tres o cuatro cruces, ya estamos hablando de un dolor de mucha intensidad. Origen del dolor, el dolor puede ser de origen traumático, puede ser de origen inflamatorio, puede ser de origen degenerativo, puede ser de origen infeccioso, puede ser de origen tumoral, como también puede ser de origen neuropático. Lo primero que tenemos que diferenciar, aquí corresponde ese dolor. Si vemos una artritis ética y hay dolor, la causa es una infección. Si hay intensidad del dolor, tendríamos que pensar que ya está dañando la parte intracápsular de la articulación. Pero si hay dolor exagerado, más aumento de volumen y tensión, estamos hablando de una artritis con gran contenido de líquido purulento en la articulación. Miren, como desde el punto de vista de localización del origen, ya nos va conduciendo a un diagnóstico. Pásenlo. Examen físico, consignar el peso, la talla. Hacer a través de la inspección un cálculo aproximado de la talla y el peso. Supongamos que el paciente mida un metro sesenta y peso aproximado setenta y cinco kilos. dolor lumbar lo primero que pienso es un factor mecánico quien está produciendo una compresión intervertebral y probablemente tenga el paciente hernia discal mira solamente con ver localización dolor intensidad de dolor yo ya lancé un probable día 2 y cada vez la evaluación me va permitiendo certificar esa posibilidad diagnóstica que yo estoy planteando luego para eso tendría que ya apoyarme en los exámenes auxiliares en este caso una radiografía anteroposterior y lateral de columna lumbar no le voy a pedir columna dorsal ni columna cervical tiene esa columna lumbar de acuerdo a cuál es la actitud de dolor que tiene el paciente y también tengo que complementar con una resonancia magnética para poder observar cómo está la médula espinal cómo están las raíces y cómo está el disco intervertebral con esos estudios ya tengo un diagnóstico claro y preciso de la lesión necesito una hora para hacer eso dos horas treinta minutos yo creo que en quince veinte minutos ya tengo el el diagnóstico preciso de la lesión pero solamente aplicando la clínica en casos que sean eh articulaciones tengo que medir rangos articulares hay rangos articulares normal y hay que saber cuando el rango articular ha sido afectado por una lesión por un traumatismo o por una enfermedad no olvidar hacer cuando el segmento fundamentalmente afecta miembros inferiores un examen de la marcha un examen neurológico y un examen vascular avancen ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿estamos entendiendo? ¿estamos siendo claro con ustedes? porque estamos complicando un poquito a la hora de hablar solo ¿bien? muchas veces me dicen pues doctor usted es muy serio ¿está usted? créanme que soy la persona más más sencilla ya me van a conocer en serio en la parte docente y académica porque quiero que aprendan mucho siempre las personas queremos y estamos en la docencia queremos que aprendan lo máximo esto ¿no? pero de acuerdo a la etapa con lo que ustedes están atravesando en este caso vamos aprendiendo los conceptos básicos el acto quirúrgico ver cómo se mueve el escenario de la traumatología porque más no les va a servir de colocar una placa colocar un rago o colocar los tornillos lo cree con lo tanto solamente para conocer cómo es el escenario traumatológico él espera a un paciente que ingresa con un diagnóstico cómo se desarrolla la parte quirúrgica luego aprenderán cuál es la rehabilitación que requiere este paciente pero a medida que transcurran las clases vamos a ir entendiendo todos los conceptos que les he mencionado a través de los años he aprendido que traumatología para muchos es diferente impacta pero tenga la seguridad el último día de clases todos van a saber cómo hacer una evaluación cómo llegar a un diagnóstico qué tratamiento plantear lo importante es saber cómo llegamos a la metodología para que ustedes aprendan todos los conceptos básicos de la traumatología pase doctor el estado actual una vez que hemos interrogado al paciente cuál es el motivo de la atención qué pasó con usted relátame cómo fueron los sucesos que afectaron y motiva su presencia tendríamos que hacer la evaluación química a través de la inspección lo primero es la actitud cómo se presenta miren aquí ya vemos una actitud diferente a una actitud normal puede ser una actitud defensiva puede ser una actitud antálgica la que el paciente presenta postura de la articulación si el paciente dice me duele el hombro lo primero que tenemos que al inspección evaluar evaluar cuáles son las condiciones anatómicas superficiales de ese hombro alguien me dice en esta imagen cuál es el hombro afectado alguien voluntariamente hombro derecho por qué hombro derecho perfecto ¿alguien está de acuerdo o quiere dar una opinión para poder describir el hombro derecho? hay una prominencia ósea una depromina ósea hay una anormalidad si es el hombro derecho quien es el afectado ya por la por el interrogatorio del paciente me duele el hombro derecho lo primero que tenemos que hacer es un estudio comparativo a la inspección estamos hablando del hombro izquierdo como el hombro normal y cuáles son las características de la normalidad del hombro a la inspección es convexo hay una convexidad en la zona de la articulación y cuando una vez haber realizado una evaluación muy superficial del hombro normal nos vamos al hombro afectado y lo primero que nos damos es que no hay una convexidad y nos da la sensación que hubiese una concavidad luego podemos nosotros ir a la palpación y la palpación vamos a ver la configuración de la convexidad y en el lado afectado vamos a ver que existe un hundimiento diferente al otro lado ya está claro que el hombro derecho no está normal y el paciente viene que tuvo una caída y se apoyó sobre el brazo derecho e inmediatamente ha sentido un dolor en el hombro derecho tiene dificultad movimiento la articulación prácticamente bloqueada y tiene mucho dolor diagnóstico alguien puede hablar luxación de hombro luxación de hombro luxación de la cabeza funeral más me gusta lo de la doctora luxación glenohumeral primer diagnóstico luxación glenohumeral y en traumatología existen signos ya clínicos para cada lesión en la gran mayoría y aquí hay un signo que se denomina el signo de la chartera yo estoy caminando y veo un paciente que ingresa en flexión de la zona articular del codo con dolor con cierta dificultad de movimiento y una estructura anatómica superficial totalmente anormal la primera posibilidad digo esa es una luxación anterior del hombro porque verifico la infección el signo de la chartera y eso lo van a hacer ustedes dentro de poco estoy seguro que lo van a hacer base doctora necesitamos solicitar una radiografía en el paciente anterior alguien dirá pero doctor si ya tenemos el diagnóstico ¿para qué le pedimos radiografía? ¿alguien cree que es importante regrese? ¿alguien cree que es importante solicitar una radiografía? ¿se vean lesiones vaculares? ¿se vean lesiones para ver si existe alguna otra lesión como ¿qué lesión? una fractura una fractura ¿en quién es más posible que venga asociado a una fractura? personas mayores de 50 años ya en las prácticas de la teoría ¿por qué una persona una dama mayor de 50 tiene mayor factibilidad de una fractura? y los hombres o sea solamente las damas están perjudicadas frente a esta lesión y los hombres también pueden asociar de fracturas en qué grupo de hombres y en qué características de lesión en lesiones traumáticas de alta energía entonces hay que evaluar mucho el mecanismo de la lesión es diferente que un varón 30, 40 años sufra una caída y pensemos que está asociado a una fractura pero si dicen yo me caí del segundo piso una lesión de alta la probabilidad de una fractura existe siempre es necesario tomar una radiografía para complementar un estudio tan preciso nosotros sabemos que esto es signo claro de una anusación anterior no plenumeral pero qué pasa si está asociado a una fractura cuando el primer tratamiento el tratamiento principal es la reducción imprita que significa traccionar el hombro y maniobrar y colocar la articulación en su lugar cómo hacemos la maniobra si el paciente aparte de la anusación tiene una fractura corremos el riesgo de producir más daño a la fractura ya como protocolo es importante tomar una radiografía para definir con claridad uno si hay lesión adicional como lo dijo la doctora para ver cómo está el entorno si aparte de esa anusación tiene cuadros degenerativos asociados o en lo posible qué tipo de anusación si es anterior o posterior considérese que las luxaciones anteriores en porcentajes logra muchas veces llegar al 95% alguien dirá por qué le pido para ver una luxación anterior adicionalmente al signo clínico cómo determinar si la luxación es anterior o posterior pero miren la importancia de la imagen radiográfica que después vamos a explicar por qué es importante entre las luxaciones hay luxación plenumeral anterior y plenumeral posterior y el porcentaje de las luxaciones anteriores van del 90 a 95% el 5% son las luxaciones posteriores o sea casi siempre van a haber en los hospitales pulsación anterior la inspección importante ojo cuando hagamos la inspección o la evaluación a través de la inspección tiene que ser comparativo ¿no? ¿dónde está la lesión en este caso? en la izquierda creo que no hay síndrome de la mutación creo que no hay ilusión sino que es una patología la que nos se va a hacer en la izquierda y es una agencia muy mutática una hiperlexia que está afectando el fémur derecho y bien pierna que afecta la diáfisis humeral y lo primero que nos impresiona es que hay una alteración en el eje de la diáfisis hay una alteración en el eje de la diáfisis pero el paciente está tranquilo si nosotros pedimos que baje el brazo probablemente tenga movimiento sin dolor si nosotros ya pensamos en un diagnóstico podemos preguntar ¿desde cuándo tiene usted esta patología? mucho tiempo tuvo previamente usted una fractura anterior a esta de Francil tuve una fractura eso significa que la fractura no tuvo una buena consolidación y se transformó en una seudoartrosis que es una enfermedad de la fractura genera movimiento seudo falso artrosis movimiento movimiento en la zona diaticiaria sin dolor también van a conocer ustedes a través de las prácticas teorías que significa la pseudoartrosis y cuantos tipos de esa enfermedad pero miren simplemente con ver al paciente yo puedo dar el diagnóstico tengo que tomar radiografía si tengo que tomar radiografía para observar qué tipo de seudoartrosis tiene y cómo está la superficie de la fractura y poder plantear el tratamiento adecuado para la seudoartrosis pase doctor qué pasa si al paciente no lo vemos y volvemos a la imagen inicial donde hay un colega ya de años que le dice que ve sin evaluar al paciente ve la radiografía pero resulta cuando el paciente ya está programado para operar y tiene lesiones en partes blandas que hacen que la cirugía no se pueda efectuar en la inspección todo paciente traumatológico tenemos que revisar clínicamente a través de la inspección cuál es el estado normal de la parte blanca puede tener este tipo de lesión puede tener flip temas o puede tener heridas que comprometan la zona superficial o la zona profunda que si es vemos una herida en la zona de la fractura y verificamos que tienen comunicación con la fractura ya estamos frente a otro y con el diagnóstico que sería una fractura expuesta y tiene un protocolo especial a fracturas expuestas tienen otro tipo de manejo y otro tipo de tratamiento a diferencia de la fractura cerrada la inspección es importante y la evaluación de la parte blanca se 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 erosivas que también hay que tener mucho cuidado porque puede haber una infección en la zona y no nos permite ningún tipo de tratamiento ni movilización pase doctor aquí que nos llama la atención ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? el hiperto cree que hay un hematoma yo creo que ha habido como que ha habido como que una se ha cortado se ha roto el ligamento que es la infección del vice un aumento de volumen en la zona proximal del vice pero ya la doctorita se fue más allá por una lesión tendinosa en la inserción solamente viendo este caso ya me doy cuenta que es una lesión traumática en partes blancas en la zona del vice esta es una lesión típica cuando hay lesión del vice en su torsión distal miren ya lo damos ya con el diagnóstico inmediato y planteamos ya el tratamiento a través de la infección pero es interesante cada uno como expresa a través de sus ideas yo tengo un concepto claro en la medicina tengo en la docencia probablemente 45 años pero tengo ya un concepto clarísimo cuál es cuál es la condición del docente y cuál es la condición del alumno actualmente la docencia en relación al alumno tiene que ser participativa y es una recomendación que les doy medicina tiene que participar constantemente en reuniones clínicas junta médica visita médica que no participa generalmente se está marginando un poco dentro de ese círculo médico se lo digo de buena fe y hay algunos conceptos que fortalecen eso bueno alumno interno sedumista médico que no participa a través de sus opiniones o sabe mucho o no sabe nada pensemos que sabe mucho pero que bueno transmitir su opinión y sus ideas es una recomendación porque después van a tener problemas cuando ya sean médicos trabajen en una institución una discusión clínica y dice a ver usted que opina y va a tener dificultades de expresión ahora es donde tiene que equivocarse como dijo la doctora lo voy a decir en forma vulgar y a mí para eso ahora no hay nada vulgar ahora es importante la participación y después seguirá modificando su lenguaje médico todos pasamos por eso pero lo importante es que participen con sus criterios con sus opiniones palpación palpación todo tipo de palpación superficial y palpación profunda hola hola palpación superficial y palpación profunda palpación superficial podemos saber la temperatura superficial la sensibilidad si el paciente ha tenido problemas de afectación del nervio que transcurre por la zona tendrán pérdida de sensibilidad o en algunos casos tendrán la sensibilidad elevada y uno de los factores importantes es la palpación superficial en relación al dolor si hay una palpación superficial y hay dolor a la palpación superficial ya tenemos que entender que la patología que estamos tratando de investigar ya tiene repercusión no solamente en el plano profundo sino también ya en el plano superficial también a través de la palpación podemos hacer palpaciones profundas buscar los rellieves óseos como se acuerda que en la imagen de la luxación del hombro a través de la palpación superficial podemos topar nosotros las glenoides y eso nos verifica claramente que la cabeza del número salió de su una palpación profunda si vamos con la palpación siga doctora siga siga una hora un poco difícil para ustedes por esto de la clase inaugural y se junta con una serie de fatigas que normalmente vienen yo les entiendo siga doctora examen examen físico adicional que puede evaluar directamente la lesión tenemos que evaluar también la zona muscular que evaluamos en la zona muscular a través de la prueba la fuerza muscular y la tonicidad muscular ver si la lesión o la patología afectó el tono y la fuerza muscular también evaluar a través de pruebas neurológicas la actividad motora y sensitiva pase un favor aquí ejemplo paciente de 40 años transitaba en una motocicleta sufre un accidente e inmediatamente esta es la imagen como llega el paciente al hospital no en que pensamos pero llama la atención el define claramente el dolor en la zona diaficiaria del húmero pensamos aumento de volumen movilidad y mucho dolor pensamos en una fractura pero hay algo más que nos llama la atención que es la caída de la mano en posición flexa simplemente a la inspección ya sabemos que la fractura ha producido un daño al nervio radial o sea el paciente se complicó no solamente es lesión óseas adicionalmente lesión del nervio radial al igual paciente con una fractura en vía radio en el transcurso de las 12 horas se va aumentando el volumen en la zona del antebrazo y en la zona de la mano asociados a un dolor intenso diagnóstico síndrome compartimental síndrome compartimental tratamiento fasiotomía ¿otra matología? no está bien ¿como? pero quiero ver eso ¿ha leído? no, le he visto a todos antes de empezar el capítulo aprecian eso es importante no solamente para traumatología sino para todos los capítulos lean antes que empiece el capítulo y van a tener una facilidad de comprensión se le va a hacer mucho más fácil síndrome compartimental una de las emergencias compresivas en la zona que afecta es una emergencia tratamiento inmediato fasiotomía de la zona anterior del antebrazo para descomprimir ¿cuáles son las complicaciones de una síndrome compartimental? ¿cuáles son las complicaciones? necrosis necrosis muscular trastornos vasculares son lesiones células que se hace cuando el médico verifica que hay necrosis muscular tratamiento ¿debridamiento? 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 la degradación es la fasiotomía yo abro el antebrazo y la fascia pero encuentro músculos con otro color que no responde a la contractibilidad a un corte y no sangre el músculo ¿qué da ahora? sección 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 amputación lo que hemos verificado en la necrosis muscular ¿qué hacemos? ¿qué es un tejido necrótico? un tejido muerto su presencia beneficia o perjudica en la zona perjudica perjudica un gran caldo de cultivo para la infección inmediatamente fasiotomía y necretomía hay que retirar todo el tejido y va a prolongar su tratamiento su recuperación y va a complicar su pronóstico todo tejido muerto hay que retirar lo primero la amputación es algo muy drástico ya esa es una medida ya de de una instancia mayor cuando ya hay una infección severa incontrolable que perjudicó ya una función la posibilidad de amputación ahí recién se va haciendo latente un concepto general frente a la amputación siempre hay tiempo para amputar un segmento no se precipite en el tema de amputación diagnóstico hemos hablado de diagnósticos clínicos a través de la historia clínica el anandés y la infección la palpación nosotros aplicando la historia clínica traumatológica ya podemos tener un diagnóstico clínico un diagnóstico clínico presuntivo pero en traumatología es fundamental el diagnóstico radiológico porque radiológico es el estudio que más aporta al diagnóstico y la precisión del diagnóstico entonces ¿qué estudio auxiliar la traumatología utiliza con mayor frecuencia? son los estudios radiográficos ¿qué tipos de imágenes radiográficas podemos contar? radiografías tomografías e incluso resonancia magnética en el orden de las prioridades de los exámenes el estudio radiográfica va a depender de la incidencia que nosotros solicitamos y solicitamos de acuerdo a lo que nosotros queremos ver en el caso de la luxación plenumeral en un paciente traumático de 60 años pedimos radiografía ¿con qué finalidad? para ver si hay otra fractura para ver para ver no para ver alguna lesión adicional 60 años es probable que se haya fracturado aparte de la luxación resonancia este para ver la densidad ósea hay un examen específico densitometría ósea ya que hablamos de exámenes ya en su vida profesional siempre busquen el buen examen densitometría van a encontrar 100 y de los 100 10 deben ser buenas densitometrías así se mueven las sociedades en el aspecto médico ven que es un examen que todo el mundo quiere hacer y esto a veces perjudica en cuanto a la calidad radiografía simples que muchas veces corresponde a dos incidencias una anteroposterior y una lateral hay radiografías que son posicionales o sea aparte de una anteroposterior para poder ver una fractura cura de hombre yo puedo pedir una radiografía de hombro en rotación externa o en rotación interna dependiendo que es lo que estoy sospechando ya se llaman radiografías posicionales como también hay radiografías funcionales para ver cómo se comporta esto es muy frecuente en lesiones de tobillo en lesiones de columna cervical son radiografías que se realizan en movimiento a la persona son secuencias de radiografías luego vienen las tomografías axial computarizada generalmente desde el punto de vista estructural hay dos tipos de tomografía de sustracción y de reconstrucción de sustracción significa que yo elimino algunos segmentos óseos para poder ver directamente la visión si yo quiero estudiar la zona sacrocoxigia en una forma anteroposterior voy a tener la presencia del de la pelvis del macizo pélvico que no me permite ver claramente entonces yo elimino a través de la tomografía en sustracción elimino la pelvis y solamente me da el foco de la articulación sacrocoxigia ese es un ejemplo hay otros ejemplos las tomografías de reconstrucción es una fractura multifragmentaria la reconstrucción permite ver cuántos fragmentos tiene esa fractura entonces la tomografía lo podemos ver en diferente forma la resonancia magnética se usa más en tejidos blandos también se usa mucho en zonas articulares o también en columna para ver disco intervertebral para ver la médula para ver las raíces y cualquier elemento blando en la cual nos da una mayor precisión también captan estructuras óseas pero a mayor precisión la tomografía nos da una mayor ventaja en relación a la densidad utilizamos esporádicamente gamografías ecografías la densidad ósea y la electromiografía en el caso de la parálisis del nervio radial secundaria a una fractura solicitamos la electromiografía solicitamos la electromiografía para ver cuál es el estado del nervio no puede decir si el nervio está roto totalmente o parcialmente o el nervio está intacto pero ha sido traumatizado ya estaríamos hablando de una necropraxia que la evolución y el manejo va a mejorar su pronóstico del paciente la electromiografía es importante pero hay que saber cuál es el momento ideal de solicitar una electromiografía también utilizamos en laboratorio clínico exámenes convencionales los pre quirúrgicos colesterol glucosa curia creatinina todos los exámenes que sean necesarios no solamente como complementos al diagnóstico sino muchas veces como pre quirúrgicos utilizamos los cultivos cuando hay secreciones articulares para poder ver si hay cuadros inflamatorios infecciosos y que germen es el que está produciendo la infección anatomía patológica utilizamos para poder ver cuáles son las características del tejido que están afectando pueden ser tejidos tumorales podemos determinar si es un tejido tumoral benigno o maligno o si hay otras características de una patología que afecte esa zona pase doctor bueno hemos hablado un poco acerca de la parte clínica procedimientos cómo llegar a los diagnósticos ahora viene quizá lo más importante de la traumatología por qué tratamos a un paciente traumatológico y qué queremos de un paciente traumatológico alguien me puede dar una idea acerca de esto que estamos tratando de analizar ¿alguien quiere dar otro concepto o quiere agregar ampliar este concepto que es muy muy importante traumatología es una de las pocas especialidades que ha desarrollado quizá 360 grados todas las especialidades desarrollan pero lo que sí creemos que traumatología cada vez crece más en cuanto a sus conceptos en cuanto a su visión filosófica y la aplicación de criterios de acuerdo a la modernidad y tal es así que un principio fundamental un principio fundamental es el patrón que todos seguimos y es el principio fundamental de la traumatología hola 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 principio fundamental es la incorporación del paciente a la vida activa es decir incorporar al paciente a la sociedad pero en función del tiempo esto sirve para definir una serie de manejos de los pacientes como que alguien dice fractura estable no desplazada y uno sabe que colocando un clavo endomedular o una placa con tornillos el paciente va a cicatrizar la fractura pero otra persona dice bueno hay que colocarle un yeso y también va a cicatrizar la gran diferencia es que con una placa o un clavo endomedular el paciente ya está en movimiento a partir de la primera semana o a partir de los 10 días en caso del yeso aparato de yeso por lo menos de 12 a 16 semanas tiene que estar postrado ¿es ventaja o no es ventaja? ¿qué prefieren ustedes como tratamiento? ¿qué prefieren tratamiento quirúrgico Edilberto propone tratamiento quirúrgico porque le permite en cualquiera de las circunstancias seguir participando de sus clases significa saber que el proceso de evolución es satisfactorio papá mamá se van a trabajar tranquilos hermanos todos tranquilos esperando que la evolución siga esa conducta pero él no perdió el ciclo ¿qué pasa si el paciente está con un aparato de yeso? no solamente pierde el ciclo sino pierde el año muchas veces es un retraso económico es una preocupación de familia una serie de oportunidades negativas para esa persona es la gran diferencia para poder definir siempre en traumatología el mejor tratamiento pero en base a este principio hola pase doctor bueno me he permitido hacer algunos protocolos en traumatología lo denominé protocolo trauma o sea un protocolo que va asignado a un traumatismo del hueso el traumatismo paciente que ingresa a una institución asistencial en traumatología primero es diagnosticado clínicamente luego diagnosticado radiográficamente solamente con la evaluación de ambos aspectos podremos tener un diagnóstico definitivo para recién planificar el tratamiento el tratamiento en el caso de las fracturas va a depender mucho de la estabilidad y la rehabilitación precoz todo este conjunto de procesos nos va a dar como resultado un resultado funcional satisfactorio que es lo que todos queremos principalmente como pacientes cuando hablemos de tratamiento en traumatología la traumatología nos ofrece solamente dos tipos de tratamiento tratamiento incruento y tratamiento cruento que significa tratamiento incruento también significa el tratamiento conservador a través de procedimientos inmovilizaciones aparatos de yeso cabestrios y tratamiento cruento es el tratamiento quirúrgico lo importante una vez evaluado el paciente saber definir claramente que la solución de su problema traumatológico corresponde a un tratamiento incruento o cuento tenga la seguridad si hacemos científica técnica clínicamente la decisión del tratamiento vamos a tener un buen pronóstico y este es una gran variedad de cirugías que se realizan en traumatología va a ser autóctico ahora esto yo lo agregué porque en traumatología antiguamente se actuaba de acuerdo a la cultura los conceptos de cada país y obviamente algunos países trataban muy bien al paciente traumatológico y había otros países donde había deficiencias en el tratamiento y el manejo y en el año cincuenta y tres en la ciudad de Davos Suiza se forma una agrupación de médicos prestigiosos de carácter internacional y los denominó la asociación para el estudio de la osteosíntesis y se conoce a través del mundo como la asociación AO en traumatología ya ustedes van a escuchar mucho el AO clasificación o AO tratamiento la utilización de placa tornillo clavos AO que es el centro regulador de investigación y docencia a nivel mundial por eso vale la pena que ustedes tengan conocimiento qué significa esta organización esta fue en sus inicios el grupo AO se fue a un lugar muy aislado en Suiza y se juntaron traumatólogos biomecánicos ingenieros metalúrgicos biólogos y comenzaron a estudiar el hueso de acuerdo a las lesiones y cuál era el tratamiento fundamentalmente de osteosíntesis los físicos los químicos estudiaron la característica de los metales y es por eso que para cada fractura hay un tipo de osteosíntesis y por qué usar este tipo de placa y por qué no la otra placa por qué este clavo y por qué no el otro clavo eso lo van a ya ir aprendiendo progresivamente en sus clases teóricas y probablemente también en las prácticas hablemos un poco de los pacientes que han sido elegidos para ser sometidos al tratamiento quirúrgico como estaba mencionando el grupo AU como organización es el instituto que regula los conceptos y los manejos de los pacientes traumatológicos en el aspecto quirúrgico plantea principios básicos para el tratamiento quirúrgico y como primer principio establece que debe de haber una buena reducción anatómica esa es una fractura proximal tibial poliframentada el primer principio dice reconstruye bien la anatomía como vemos acá el segundo principio preservar la vascularización si yo no cuido la vascularización probablemente no haya consolidación porque he hecho cortes desproporcionados y he dañado arterias ya sean importantes o micro arterias que nutren la zona de la consolidación entonces el primer principio fue la reducción anatómica el segundo principio preservar la vascularización el tercer principio ya está ha reconstruido anatómicamente ha cuidado mucho la vascularización ahora establez establezca una buena fijación de la fractura buscar que elemento metálico en este caso te va a garantizar una buena estabilidad de esta fractura y ahí progresivamente van a conocer la variedad de placas que existen en diferentes segmentos y el último principio haz los tres primeros con la finalidad de que la rehabilitación sea inmediata tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico se planifica no se hace a la a lo que más venga todo tratamiento tiene que ser planificado desde un adecuado diagnóstico toda fractura tiene que ser clasificada van a ver que para cada segmento fracturado existe una serie de clasificaciones aplicar la mejor clasificación conocer la anatomía quirúrgica de la zona donde se va a intervenir que materiales se le apropiaron para ese tipo de fractura y lo más importante elige bien el momento quirúrgico alguien tiene conocimiento que significa momento quirúrgico doctorita usted tiene alguna pregunta así es cuando va a superar el paciente puede variar como por ejemplo su infección del paciente o por ejemplo la estructura o la estructura o la estructura ¿algún concepto alguien quiere dar doctorita? por ejemplo si hay algún proceso infeccioso en caso de una herida abierta no puedo operar si es que hay un proceso infeccioso de promedio donde llevaría a ser un proceso de mielitis perfecta entonces creo que se cumpliera con eso el momento quirúrgico muchas veces no solamente a este nivel académico sino también suceden en residentes guarda cierto grado de confusión con el tiempo quirúrgico uno es momento quirúrgico otro es tiempo quirúrgico el tiempo quirúrgico es cuánto te demoras en esta intervención siempre hacer el tiempo adecuado porque a mayor tiempo de exposición mayor riesgo de contaminación de infección mayor riesgo de daño de la zona que se está interviniendo y el momento quirúrgico significa hoy día diagnostique el paciente lo más importante cuando se opera ese paciente no es igual operar un paciente a la cuarta semana que a la primera semana por muchas razones entonces el AO dice incluye con tanto valor como el diagnóstico como la anatomía conocer que material elige el mejor momento quirúrgico no te quedes tranquilo cuando el paciente llega un mes y no se opera es difícil que haga una buena consolidación después de un mes la ejecución del tratamiento quirúrgico parte desde la colocación del paciente que abordaje se va a realizar en esa intervención que técnica quirúrgica vamos a emplear y también tratar de hacer el cierre de la zona operatoria de acuerdo a como corresponde respetar los planos apeneurosis con acuadoneurosis subcutáneo con subcutáneo piel con piel si nosotros consideramos todas estas recomendaciones tengan la seguridad que el resultado de la cirugía va a ser bueno las fracturas ya todos estamos de acuerdo hay que planificar cuáles son la importancia de planificar un tratamiento en traumatología restaurar íntegramente la anatomía de la zona afectada preservar la fuerza la fuerza del segmento donde se realiza la intervención tratar de darle una buena estabilidad de la cultura para que el paciente ya comience una recuperación inmediata va a generar que la función sea restaurada a corto tiempo también sirve para evitar las complicaciones lo más importante es la recuperación del paciente a sus actividades como decía acá el doctor es mejor que el paciente tiene que ser tratado igualmente y el tiempo de recuperación tiene que ser inmediato el pronóstico en una fractura va a depender de una buena estabilidad y una buena rehabilitación precoz hola 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 rehabilitación recuperación del rango articular en el caso de la visión comprometa una articulación evaluación si existe limitación articular o no hay movimiento articular o sea si la lesión ha afectado el movimiento pase doctora esta es parte de la terapia de rehabilitación pase doctora patología patología más frecuente es en traumatología degenerativa inflamatoria metabólicas infecciosas y patologías tumorales generalmente todas esas patologías las vamos a ir aprendiendo en las teorías patologías traumáticas desde contusiones fracturas desdaro muscular es importante evaluar claramente características de la fractura o si son estables o no estables el trazo de la fractura si es una fractura expuesta o una fractura cerrada o sea frente a una fractura hay mucho que evaluar sigue con la patología si la doctora si la doctora si la patología frecuente sin la metabólica infecciosas tumorales este es un tema de introducción a medida que transcurran las teorías van a tener mayor claridad en estos diagnósticos bueno todas las especialidades tienen su capítulo de emergencias traumatología también tiene capítulos de emergencias uno sobre las fracturas supuestas dos el síndrome compartimental ya la doctora lo mencionó tres las luxaciones cuatro las artritis céntricas y hay una quinta patología que afecta la vida que es las fracturas pérdicas con alteración hemodinámica puede cansar la muerte del paciente si es que no inmediatamente están traumatizados como llegan pacientes a los hospitales e inmediatamente es el tratamiento de fijadores externos que se aplica como medida parcial para utilizar las fracturas hasta controlar las lesiones de parte blanca bueno ya estamos llegando al final ojo traumatología y ortopedia que preocupa investigar el caso clínico en restaurar la lesión y en preservar los elementos anatómicos que afectan en el aparato músculo equelético a través de tratamientos ya sean impuestos o impuestos para mejorar la funcionabilidad del segmento afectado pero también para considerar la buena estática de la zona afectada trauma politrauma diagnóstico clínico radiográfico importante el anterior diagnóstico clínico radiográfico se planifica el tratamiento se ejecute el tratamiento y los resultados óptimos tienen que ser evaluados posteriormente para ir buscando cada vez mejorar los tratamientos y mejorar los procedimientos que se realizan en traumatología traumatología es una ciencia también es un arte pero principalmente por encima de estos dos conceptos es humanismo es el compromiso con el bien y la verdad trauma consecuencias un traumatismo genera consecuencias físicas psicológicas y sociales no solamente al paciente sino también al entorno familiar algo que vamos a repetir constantemente no tratamos no tratamos pacientes no tratamos radiografía lo que significa no olvidarnos de evaluar clínicamente al paciente la medicina actualmente la organización mundial de salud que hay 10 años manda eslogan manda principios filosóficos actualmente es la medicina basada en evidencias lo que significa todos los estudios la patología los procedimentos de preferencia hay que evidenciarlos a través de publicaciones imágenes radiográficas todo lo que sea evidenciar una patología pero más importante es iniciar la medicina basada en los pacientes pase bueno la imagen del hospital Casimiro Ulloa para quienes conocen un hospital quizás sea el hospital más pequeño pero es el hospital nivel 3 tan igual como el 2 de mayo lo hay donde se atiende principalmente toda la patología de emergencia y bueno ahí nos encuentran gracias